No, la verdad es que nosotros tomamos esto como partidos de preparación presente para ver jugadores. Ya el mes que viene ya es partido oficial de Final Four, para meternos a la Final Four. Y ahí es evidente que en las dos convocatorias tomaremos a los que creemos, mi cuerpo técnico y yo, que serán los mejores para esos dos partidos que ya son, digamos, oficiales. Estos cuatro partidos los tomé para ver jugadores precisamente. Decía yo que iba a ser difícil que se viera un buen funcionamiento colectivo por razones obvias y que quería ver conductas de jugadores dentro y fuera de la juego para sacar mis conclusiones y elegir a los mejores once de cara a la previa de Final Four. Sí, entiendo, es normal que siempre trabajes con un cuadro base, ¿no? Pero al ser la selección nacional y al haber tal igualdad de calidades, bueno, podemos o puedo jugar con este tipo de experimentos para ver jugadores. Gibran Araije, aquí a la derecha de tu DN. Hola, Javier, Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. Gibran Araije de tu DN. Javier, preguntarte tu opinión acerca de la llegada de Mauricio Pochettino a Estados Unidos. ¿Conoces bien a la selección de Estados Unidos? ¿Conoces a Pochettino? ¿Lo enfrentaste? Si mal no recuerdo en España, ¿no? Entré en su lugar, él sale del español de Barcelona y entro yo en su lugar. Estaba en el equipo bueno. Sí, lo conozco muy bien, lo he enfrentado. ¿Qué opinas de la llegada de Pochettino a Estados Unidos? ¿Qué le puede dar a la selección de Estados Unidos? Sin lugar a dudas, un método, un sistema de trabajo. Mauricio jugó toda su, gran parte de su carrera en Europa, se hizo entrenador en Europa, ha dirigido en Europa, en Francia, en España, en Inglaterra. Le dará seguramente un método de trabajo muy europeo, distinto, no será mejor ni peor, pero ya lo vimos en el partido con Panamá, inmediatamente se ve la mano de un entrenador que tiene una forma de juego en la que es muy curioso, pero en la que nos parecemos mucho, casi todos, porque así nos enseñaron, porque así nos hemos desarrollado. Yo estuve 15 temporadas en España y la diferencia son los pequeños detalles. Nosotros el otro día tomamos un gol de saque de banda, de saque de banda, y ese pequeño detalle nos impidió ganar un partido que estaba en teoría controlado. Entonces, en un saque de banda, en contra, está claro que algo dejaste de hacer, no cuidaste el detalle y recibiste un gol que te privó de una victoria. Yo creo que Mauricio, no creo, conociéndolo le va a dar mucho empaque a los americanos, a la selección de Estados Unidos, y es muy buen técnico, muy buena, yo creo que es una buena decisión, sí. Andrés, gracias, gracias Javier. Andrés, y preguntarte cómo te sientes ante este homenaje, cuál es el plan, cuántos minutos, que nos cuentes un poquito de lo que vamos a vivir mañana contigo, Andrés. La verdad, lo dije en una entrevista previa cuando recién llegué a la concentración, estoy muy agradecido, estoy muy feliz de que me hayan dado la oportunidad de estar aquí, no sé si te lo comenté a ti ya, en un inicio me habían dicho de solo venir a este partido, vivir el homenaje o vivir el reconocimiento que la selección tenía preparado para mí, pero bueno, yo, Javier, me abrieron las puertas para venir a toda la concentración, como si fuera un convocado más. Yo lo quería vivir por última vez, quería vivir esta experiencia de estar otra vez por última vez con el grupo, el volverme a sentir un seleccionado que ya no lo soy, y bueno, simplemente el estar aquí ya representa mucho. Entonces, estoy muy contento, muy agradecido, vuelvo a dar las gracias a Javier, a Duilio, que me dio la oportunidad de estar acá y bueno, con muchas ganas de vivir lo que se tenga que vivir mañana y bueno, nada más disfrutando del momento. Puntualizar que ahora estamos en un vestidor o en una convivencia en la que están tres, tres de los mejores jugadores que ha dado este país en la historia, Guillermo Ochoa, Rafael Márquez y Andrés Guardado, es un verlos ahí, yo les he dicho además, miren, estos hombres han jugado un montón de partidos, se han dejado la piel por su país, imiten las cosas buenas. Le he pedido a Andrés, lo hizo, que les diera a su punto de vista lo que significaba jugar en la selección nacional, ese sentido de pertenencia, ese orgullo. No tuvo la fortuna Andrés en sus cinco mundiales de jugar en su país, jugó cinco fuera de su país, es lo máximo, a lo que uno aspira como jugador, jugar en tu país. Y eso creo que entre Andrés, Rafa, por supuesto, y Guillermo en esta concentración, nos están ayudando mucho en que los chavos los ven así y bueno, son ejemplos, son ejemplos a seguir estos tres hombres que han dejado el nombre de México muy alto, sus carreras en el extranjero han sido ejemplares. Entonces, la verdad es que está para jugar, está para jugar 90 minutos, me lo decía mi ayudante Tony Amor, el mismo Rafa, me decía Andrés, en el entrenamiento hablas, parece uno más, no, no parece, es uno más. Hace nada, estaba ayer, estaba jugando a un nivel altísimo en Europa, porque estaba yo enfrentándolo, lo conozco, lo he enfrentado muchas veces, lo tuve en el mundial y se va porque quiere. Pero bueno, es un orgullo poder ser el último entrenador mexicano de la selección, quiere decir que compartir con Andrés esos momentos. El tiempo que juega, pues él lo determinará, lo iremos viendo, pero es un honor para mí y para el equipo compartir estos últimos momentos de la vida profesional de Andrés en la selección. Un ejemplo, sin lugar a dudas. Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Gracias, Natalia. Profe, buenas tardes. Carlos de Fox Sports. Quería preguntarle, después de lo que pasó el día sábado ante Valencia en el empate, ¿sientes que las críticas a la selección ya son demasiadas? ¿Se está exagerando las críticas a todo el entorno, todo lo que está viviendo el tricolor? No creo. Yo creo que la crítica viene porque el equipo no juega del todo bien a los 90 minutos, no gana el partido, un partido que a priori somos favoritos por diversas razones, porque somos locales, porque somos una selección nacional, por lo que sea, y no fuimos capaces de ganar. La gente tiene su derecho a mostrar su inconformidad. La crítica, la prensa, los medios de comunicación tienen su derecho, es parte de su trabajo y es parte del mío aceptar esta crítica. Mi trabajo está expuesto a esto, va con el salario, siempre lo he dicho, y estoy esto, por supuesto, siempre muy alerta a las cosas que dicen a mi alrededor, porque tomamos cosas, parece que no, pero sí nos vienen cosas. Pues tiene razón, fíjate, pues esto y lo otro. Yo por lo menos soy autocrítico, muy, no sé si cabe el término, muy, soy autocrítico y ya lo que venga de fuera también me alimenta a mí para saber en qué me he equivocado. Aquí adelante a la derecha, por favor. Hola Javier, Andrés, Ashley González. Preguntarte Malagón o Ochoa en la portería y por qué. Y a ti Andrés, después de tantos años, de tantos mundiales, ¿con qué mundial, con qué generación te quedas? ¿Cuál ha sido la que más te ha marcado? Difícil quedarme con una, ¿no? Difícil. Pero también el otro día en una entrevista me hicieron una pregunta similar y yo creo que tanto el mundial 2014 como el 2018 para mí fueron los mejores a nivel personal, a nivel grupal, en el sentido de que creo que en su momento Miguel, después de una eliminatoria muy, muy difícil, donde nos terminamos yendo a repechaje, construyó un equipo muy rápido en los últimos partidos amistosos previo al mundial, construyó una familia y lo disfruté mucho. El 2014, aparte de que estuvimos muy cerca de conseguir el ansiado quinto partido. Y en el 2018, porque fue el primer mundial que fui como capitán, el vivir ese primer partido contra Alemania, en ese momento vigente campeona del mundo y ganar ese primer partido fue especial, de los que yo recuerdo, de los mejores partidos que me había tocado vivir en selección. Entonces, por esos dos detalles, creo que han sido los dos mundiales que más he disfrutado. ¿Cómo es tu nombre? Ashley González. Ashley. ¿Y qué preguntaste? Ya se me olvidó. En la portería, ¿quién puede preguntar? Ah, mañana lo veremos. Por acá, Chema Garrido, por favor. Aquí. Gracias. Profesor, buenas tardes. José María Garrido declaró. Hablaba recién sobre este tema de la autocrítica, lo que escucha y lo que se queda para usted. ¿Hay algo que nos pueda compartir de lo que haya escuchado y de esa parte que se queda con la reflexión de decir, a ver, esto sí me late que embona con su forma de pensar o que le haya cambiado alguna situación? Sí, primero decirte que me gustó muchísimo que el estadio de Puebla casi se llenó. Eso me encantó porque eso le pido a mis jugadores. Quiero ver quién, ante el silbido de la propia afición, ante el abucho de la propia afición, quién tiene arrestos para estar en la selección. Porque también es muy bonito que te aplaudan y que te vean autógrafos, fotos, pero también se ve al jugador cuando su propia afición le muestra su descontento. Aquel que dice, dame la pelota otra vez, voy a intentarlo y sigue fallando, pero no importa, sigue fallando. Ese vale. El que se esconde, el que no quiere la pelota, el que le abuchan y ya mejor que se acabe el partido, eso no me sirve. Entonces, a mí me sirvió este partido para ver eso y para ver también que tengo que poner más énfasis en los pequeños detalles. Que se me escapó porque falta de tiempo. Digo, bueno, doy por sentado que en un saque de banda en contra todo mundo sabe qué tiene que hacer. Es culpa mía. Si no fui claro o no fui muy conciso en el mensaje, es culpa mía ese gol, porque no fui capaz de convencer a este, a este y a aquel que estuviera en las posiciones adecuadas para defender un saque de banda. Me irrita mucho recibir un gol de saque de banda y encima de la importancia del empate y todo se torció por un saque de banda, por un saque. Culpa mía. Por acá, por favor. ¿Qué tal, Javier? Andrés, acá Enrique Veas. Un saludarlos. Para ti, Andrés, te ves en el Mundial 2026 como parte de este cuerpo técnico, parte de este proyecto en el Mundial en casa. Y para ti, Javier, van a venir más partidos entonces con clubes, con la dificultad que hay. ¿Estás de acuerdo que estos partidos que se estén buscando sean con clubes, ahora con talleres en Argentina? ¿Vendrán otras opciones? ¿Te gusta? ¿Cómo te llamas, me dijiste? Enrique Veas, a tus órdenes. Primero, Andrés tiene las puertas abiertas en mi cuerpo técnico, lo que quiera, lo que quiera porque se lo ha ganado, porque es un profesional de las pies a la cabeza y es un entendido del juego y nos puede aportar muchísimo. Y segundo, decirte que en toda esta fecha FIFA solo hubo en todo el mundo habrá habido cerca de 80 partidos, solamente hubo dos partidos amistosos entre selecciones. Kirguistán contra, pues a ver si se me ocurre el nombre, Armenia B, sí, sí, y no hay manera. Nos Canadá, Estados Unidos y México no tenemos posibilidades de enfrentar equipos, están en eliminatoria. Entonces, la federación hace lo mejor que puede, me consta la dirección deportiva, la selección hace lo mejor que puede. Esta información no sé dónde la sacas, porque yo realmente no tengo ni idea de lo que vendrá. Pero bueno, peor sería no jugar, peor sería no jugar. Me gustó mucho el Sinodal Valencia, aunque venga como venga, nos hizo ver nuestras carencias, me hizo tomar conclusiones, porque muchas veces una victoria te puede distraer o mubilar o no ser lo suficientemente analítico para decir, bueno, ganamos 4-0, todo está muy bien, no es cierto, no está todo está bien. Mejor en estos momentos de enfrentar. Y peor sería solo estar en el CAR una semana jugando entre nosotros. Entonces, realmente es complicado, de verdad es complicado conseguir partidos. Entonces, agradezco, insisto, el esfuerzo que se hace. Y bueno, ojalá… Pero ya les dijiste, oye, mejor vámonos a Europa a jugar. Una sola pregunta, Enrique, gracias. Pero no podemos jugar con Europa, no hay nadie en Europa. Tendría que ser un equipo. El mismo partido de Valencia que se juega allá o con otras dificultades. Listo, continuamos, gracias. Sí, sí, claro, sería lo ideal. Lo que pasa es que también la selección… México quiere ver a su selección, Guadalajara hace años que no venía y Puebla teníamos que ir 17, no sé cuántos años y seguro Morelia nos pedía ir y León y nos pide jugar y nos pide… Quieren ver a su selección nacional. No es, ¿para qué van a Europa a jugar acá? Vengan acá. Pero ha sido así. Así está la situación. Continuamos. Enrique Martínez de Grupo Milenio. ¿Puedo terminar de contestar lo que me preguntó? Ah, sí. Le agradezco a Javier que me abra las puertas, pero me gustaría prepararme bien. Para la selección nacional hay que estar bien preparado. No solo haber tenido una carrera decente dentro de selección para tener aptitudes para estar aquí. Le agradezco y todo. Obviamente me encantaría en un futuro trabajar en selección, pero hay que prepararse bien para estar aquí. ¿Cuántos partidos jugaste en selección? 179. Él dice decente, el cabrón. 19 partidos, una carrera decente. En fin. Enrique Martínez de Grupo Milenio. ¿Cómo estás, Javier? Estoy muy bien. Qué bueno. Javier, hoy hablas mucho de que has estado viendo muchos jugadores. Estas dos fechas FIFA lo has hecho. 36, creo. Hoy ya tienes un 80% de qué jugadores sí. No. ¿Qué jugadores no? No, no, no. 80 no. No, 80 no. Estaba viendo las últimas listas de Coca y de Jimmy. Y estamos todos igual, una población muy parecida. No te creas que hay un universo de 300 jugadores seleccionables. Entonces estamos, no, 80% no, ni mucho menos. No, todavía necesito ver mañana. Necesito ver el equipo ante un sinodal fuerte en casa. A ver cómo se comportan algunos. Necesito ver el campeonato mexicano todavía bastante más. Ya te dije que hemos ido a todos los estadios. Nos faltan tres estadios. Nos falta Juárez. Nos falta Tijuana. Estás multada. Sí, perdón. ¿Todo bien? Bien. Tijuana, Juárez, Aguas, Necaxa. Y algún otro se me escapa. Pero ya hemos ido. No sé cuántos partidos hemos estado ahí. Le estábamos buscando. El otro día me comentaban gente que está afuera. Me preguntaban por Berterame. Estamos intentando hacer los mejores mexicanos que podamos para presentar un equipo en Final Four, conseguir el boleto a Final Four y el boleto a Copa de Oro del año que viene, que es lo que nos interesa. Y rápido, Andrés, ¿qué consejo le pudiste dar a esta nueva generación que ha sido criticada, quizás con muy pocos partidos en selección nacional por los resultados después de Qatar, sobre todo? ¿Qué les has podido compartir, quizás para que no sientan esa presión luego, luego el golpe? No, o sea, al final, como dice Javier, para estar en selección hay que estar preparado para la presión, hay que estar preparado para afrontar este tipo de responsabilidades que es estar aquí en selección. Entonces, lo que yo les pude o les quise transmitir es justamente eso, lo que significa ponerse la camiseta de la selección, que no es fácil y hay que estar preparado para ello. Pero también que es un privilegio estar aquí, no es un sufrimiento, no es decir que tengo que ir a la selección, tengo que estar concentrado, tengo que ir, porque se los decía ahí mismo y con Javier en una plática también, que yo sentía que en mis últimas convocatorias sentía que algunos chavos estaban como que, uy, faltan 10 días, faltan 15 días, como que se estaba perdiendo el valor de estar aquí. Entonces, simplemente el transmitir es lo que significa el portal a la camiseta de la selección, que lo tomen con esa responsabilidad, pero que también es un privilegio, que son privilegiados de ser los mejores del país. Entonces, que lo afronten con esa responsabilidad y que le den ese valor que se merece. Por acá a la derecha, por favor. Hola, Javier, por acá. José Luis Cuevas de Grupo Fórmula y Fórmula Deportes. Pues, en relación al partido de mañana, es un rival complejo, un rival que ha ido creciendo mucho y que se tuvo quizá en su estrategia el no traer quizá el lujo de despojarse de cinco jugadores. Si de por sí era obligatorio ganar para la afición al rival, a este ritmo, pues ahora parecería que es más. ¿Cómo tomas que no venga con lo mejor Estados Unidos? Pues, puedo diferir de ti, porque en el fútbol actual, Pepe es suplente para empezar, no juega, 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 gol, balón. Y bueno, los cinco que se marcharon, pues seguramente tendrían sus acuerdos con los clubes o algún tema físico, o yo qué sé, problema de ellos. Yo te digo, van a presentar el mejor equipo posible. Conozco a Mauricio, no nos va a regalar nada. Nada. Y entonces esto, yo no me detengo en eso porque no hay gran diferencia entre los que se fueron y los que están. Créemelo, no hay gran diferencia. En la selección de Estados Unidos pondrá a los mejores, no nos va a regalar nada, seguro. Por acá, por favor. Hola, por acá Andrés. Miguel Ángel Mújica, del periódico Esto. Quisiera preguntarte, ya Javier nos dijo que estuvo en contra y que incluso le echó un mensaje al Piojo Alvarado, pero si hablaste tú con él después de lo del famoso cohete que tronó en las instalaciones de Verde Valle. Muchas gracias. Hablar así como tal con él, no, pero sí lo comenté. Y en la línea que, en la misma línea de Javier, o sea, de que tiene que ser un poco más inteligente y responsable de lo que representa, del jugador que es y más hoy en día, para mí, es de los mejores jugadores mexicanos en los últimos torneos y merecedor de estar aquí en la selección nacional y que, y como te digo, en la misma línea de Javier, de que tiene que ser responsable de lo que representa eso y de que, obviamente, si de por sí las cosas están como están, entonces, nada más que fuera un poco más inteligente en su comportamiento. Luis Castillo, por favor. Hola, Javier. Buenas tardes. Aquí, derecho. Aquí, aquí. Hola, Javier. Ya decía el colega Carlos, el propio Chema, de estos factores externos que hay en torno a la crítica de la selección mexicana, pero en los últimos días vino una que tiene que ver directamente contigo. Un exentrenador sugiere que te imponen jugadores para la selección mexicana. Me gustaría saber tu opinión al respecto. El exentrenador, entrenador Ricardo Ferretti. Sí. Yo vi a Ricardo en Dallas, haciendo ahí en el hotel, no me comentó nada al respecto. Yo te diría, no tengo tantos partidos como con Andresillo en la selección. Tengo algunos, algunos bastantitos. Nunca jamás en la vida, nada, nadie, que no sea mi cuerpo técnico, nadie se ha atrevido siquiera a insinuarme un jor. Nunca jamás en la vida, puedes indagar, puedes decir, aquí estoy. Si hay una persona, una, que diga, sí, yo, Javier, ese día se acabó, Javier. Lo único que tengo es esto, es mi patrimonio, mis ayudantes, mis jugadores y yo. Y me equivoco con la mía. Es decir, he hecho y deshecho con mis convicciones, con mis decisiones, nunca jamás en la vida, nadie, nadie, nadie. Eso delante de quien lo quiera oiré y que, y bueno, esto es muy fácil, lo quieres demostrar, demuéstralo, ya está. Y ya verás que no. David Medrano, de TV Azteca. Vasco, ¿cómo estás? Yo voy a David. Qué gusto saludarte. Igualmente, hijo. Vasco, por este entorno de que hace siete partidos que no les podemos ganar a los de Estados Unidos, que hace cuatro años, ¿vale mañana ganar como sea y para no perder esa bendita costumbre que nos adelanta tres titulares? ¿Sale? Para no perder la costumbre. Fantástico, dije uno. No, a ver, vamos a tres. Mira, yo tengo la peor derrota de mi carrera probablemente sea con los americanos en 2002. Yo he llorado dos veces en el fútbol, una de tristeza y otra de alegría, y una de tristeza fue esa noche, fue terrorífica noche. Uno de mis peores partidos, de mis peores momentos, de mis peores decisiones y pagué el precio por ello. Me fui, me autoexilié en España hasta que volví en 2009 y no me volví. Pero luego tuve la fortuna de ganar el Mundial, les gané en el Azteca, partido oficial de eliminatoria, previo al Mundial 2020 y les gané la Copa de Oro en Nueva York 5-0. Es decir, tres contra uno, pero esta es la que duele. A ver si mañana soy capaz, somos con mi equipo y mi cuerpo técnico, de salir en un partido, salir a jugar bien al fútbol, salir a intentar imponer nuestro estilo y ganar, ¿por qué no? Desde luego las estadísticas sí no nos favorecen, las estadísticas recientes evidentemente, pero también es verdad que cada historia es distinta. Comentamos que ellos se estrenan técnico, yo vengo llegando, tengo tres partidos apenas, estamos intentando ambas selecciones reconducir el camino de cara al Mundial. Son partidos de preparación, somos locales en esta ocasión, que no nos había tocado en los últimos tiempos, siempre había que ir allá, insisto. Y bueno, ojalá esto, no es un tema personal, no es una vendetta, no es ni mucho menos, pero sí es un partido que a nivel CONCACAF se está haciendo un clásico, porque somos dos equipos de lo mejor de CONCACAF, de los que mejor trabajamos, de los que más invertimos en nuestros jugadores, en nuestra liga. Y bueno, al final de cuentas, espero que sea un bonito partido y que en México, que la gente que venga a vernos, que ojalá se y en el estadio, pues se vaya contenta a casa por la victoria. ¿Jorge Carlos? ¿Tres qué? Ah, tres titulares. Andrés Guardado. ¿Qué, no quieres jugar, Carlos? Sí, sí. Andrés Guardado, César Montes y Johan Vázquez. Gracias, Carlos. A ti, hijo. Jorge Carlos Mercader, de Fox Deportes, por favor. Hola, Javier, hola, Andrés, de este lado, Jorge Mercader, de Fox Deportes. Andrés, platicabas de todo el rompecabezas que tienes, cuatro partidos, treinta y seis jugadores, definiendo la lista. En las prioridades que en este momento tiene el Vasco, Javier. Saludé a los dos. Sí, sí. No tiene problemas, car. Ya te quieren quitar la chamba. Solamente para saludar a los dos. En las prioridades, Vasco, que tienes de estos treinta y seis jugadores, de los pocos partidos que cuentas, ¿qué te ocupa más hoy con la selección mexicana? Mentirías, te diría que el juego. No, no me preocupa el funcionamiento. Me ocupa elegir bien. No te puedes equivocar. No te puedes equivocar en la elección de los jugadores. Lo digo por experiencia. Es verdad, Mercader, que todas las convocatorias sobra gente y falta gente. Eso es inevitable, es inherente a la lista. ¿Cómo llevas a Pedro y no llevas a Juan? Eso lo he leído desde el 70. Sobraban en la selección aquella de Nacho 3 y Raúl Canas. Igual se acuerdan. Pero ya se le va la onda. Sobraban. Sobraban. No, que no. ¿Para qué va el Halcón Peña? Que ya era un, no sé, cinco o cuatro veces. Algo que va a seguir siendo. Entonces, me ocupa y parecido. Pero resulta que Pedro, cuando fue silbado por la afición, abuchado, o tuvo un gesto, con lo que me ocupa ahora, elegir a los mejores de cara a lo que viene, el gran torneo este de Final Four, Copa Oro. Un partido... ¿Chato? Chato, sí, Ibarra Arán. Juan Carlos. Bueno. ¿Qué pasó, Chato? No, ma. Está bien. Se tiene que ganar. Y bueno, pues también pensar en, aprovechando que está aquí Duilio, pues en quitar el 18 unos añitos, ¿no? No, no, no. No, no. No, obviamente es lo ideal. Lo ideal y lo más bonito a nivel personal, siendo egoísta, obviamente en el partido donde voy a vivir un reconocimiento y algo muy bonito para mí a nivel personal, pues me encantaría que la selección ganara y que se fuera contento todo mundo, ¿no? Y que no quedara, interpretando tu pregunta, que no se fuera un poco manchado el homenaje con una derrota en casa contra Estados Unidos. Sería feo, ¿no? Pero bueno, confío plenamente en el equipo. El equipo está trabajando bien. Está consciente de lo que significa un clásico más allá de lo que es un partido de preparación. Pero Estados Unidos, México, siempre se tiene que jugar con un poquito de densidad y de responsabilidad. Pero bueno, deseando que todo salga bien, ¿no? No seas... No seas mufa. No seas mufa, Chato. Sí. No, no, ¿sabes qué pasa? Es verdad que en el fútbol hay los tres resultados. Es una perogrullada. Y en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. No es que juegue, yo qué sé, el otro día vi una alimentoria sudamericana. Hubo resultados bastante sorprendentes. En Europa mismo dices, ¿cómo es posible que este equipo le haya ganado a este otro? Es decir, los tres resultados están ahí, no es solo por saltar al campo del local, ya tengas que ganarle a Guadalajara, a Estados Unidos, porque estás en Guadalajara y porque todas las condiciones están a tu favor. Puede pasar cualquier cosa, eso es evidente. Intentaremos ganar, por supuesto que sí. Y nos va a venir ganar muy bien, por supuesto que sí. Y la gente se ve contenta, por supuesto que sí. Pero al final de cuentas yo sigo pensando que son partidos de preparación. No estoy tapando la herida antes de hacérmela, pero sí estoy tratando de hacer conciencia de que es un partido de preparación, de observación. Que ojalá ganemos, esa es la obligación velada dentro del partido. Pero finalmente va a ser un partido ríspido, va a ser un partido muy competido o muy competitivo por ambas partes y no va a ser fácil. Hoy por hoy no nos atreveríamos a decir 90% que México va a ganar. No es así, es que no es así hoy en día el fútbol. Hay mucha igualdad, nadie te regala nada. Los americanos querrán, por supuesto, venir a ganar, querrán seguir con esa hegemonía reciente. Bueno, pues mira, es buen momento en casa, en Guadalajara, en el homenaje para Andrés, bien merecido además lo reitero. Pues que hagamos un buen partido y ojalá ganemos, claro que sí. Por acá, por favor. Por acá, Diego Ivey de ESPN. Primero, Javier, aprovechando el tema de Andrés Guardado y su homenaje, hace semanas estuviste aquí en Guadalajara y visitaste a Javier Hernández. ¿Con él platicaste algo, un tema similar a un homenaje a Chicharito o qué piensas? No, no hablamos de… le pregunté por su lesión, en ese momento estaba haciendo un entrenamiento alternativo, o en otro lado, con otro fisioterapeuta, cómo estaba, cómo estaban sus padres, sus padres que les tengo buena amistad con sus padres hace muchos años, antes de que Javier naciera. Y esto, solamente hablamos de eso, ¿no? De homenajes, yo creo que, ya te digo, me alegra tanto cuando me lo contó Julio hace, no sé, un par de meses. Entonces, dije que sí, porque mira, decía yo Memo Ochoa, Rafa Márquez, Andrés Guardado, es que son, a nivel mundial, no solo México, tienen cinco mundiales, nada más hay cuatro o cinco jueves en el mundo y son mexicanos. Es decir, qué orgullo, qué orgullo, qué orgullo estar aquí sentado con este hombre mañana, aplaudirle merecidamente. Entonces, bueno, lo de Chicharo, no sé cómo está su situación actual, sé que está esto en este proceso de volver al equipo, me alegra mucho que esté de vuelta en Guadalajara, él sale de Guadalajara, él es de Guadalajara, la gente lo quiere mucho, yo lo recuerdo, yo lo llevé la primera vez a la selección, el primer técnico de México que lo llevo a la selección fui yo, el primero. Y esto, lo llevé al mundial, chico fantástico, y le deseo lo mejor para lo que resta la temporada, sí. Y para Andrés, hablando del tema del Piojo Alvarado, platicando con colegas, decían que en Estados Unidos si hubiera hecho un futbolista, el castigo hubiera sido algo digno, no, hasta alguna demanda. ¿Consideras que fue muy floja la reacción aquí en México respecto a esta situación, que no hubiera un castigo o algo? Yo creo que no estoy para castigar a nadie, ni para poner en calificación si fue un castigo menor, eso no me corresponde a mí. Y eso ustedes ya lo decidirán o lo hablarán o lo… no sé, no sé cómo expresarlo, pero no me corresponde a mí calificar si fue poco o fue mucho. Y por último, Juan Carlos Cruz, de TUDN Radio. Buenas noches, Javier, buenas noches a Andrés. Preguntarte, Javier, hay mucha gente que lleva pidiendo mucho a lo largo de tiempo un proyecto a largo plazo, decías en Puebla, queda poco tiempo para la Copa del Mundo. Y hay quien dice que también debería de dejar un legado y una base para quien te sustituya en la próxima Copa del Mundo. Rafa Márquez, hijo. Lo mejor que puede haber hecho México o la decisión que le tomó, Rafa Márquez. Pero la pregunta es, tú como técnico, como responsable de la selección mexicana, ¿piensas en eso o solamente piensas en tener una buena Copa del Mundo que además se juega en nuestro país? Pienso… yo pienso en la Copa del Mundo, claro, por supuesto que pienso en la Copa del Mundo. Es decir, por tercera vez me toca, la vez pasada fueron 12 meses, 13 meses, hoy me toca un poquito más de meses. Entonces, me subo a un barco que ya está en alta mar, que ya zarpó y trataré de hacer lo mejor posible. Le decía a tu compañero de elegir bien, de que hay un buen funcionamiento y encima que es en mi país, en mi país, hacerle ver a los jugadores que son unos privilegiados. A partir de ahí creo que por primera vez, desde que yo recuerdo, hay un técnico a seis años de vistas. Es decir, sabemos quién va a ser el técnico del próximo Mundial, se llama Rafael Márquez y está ya trabajando en ello. Fíjate, son seis años fantásticos para un técnico. Es decir, es muy difícil ya encontrarlo hoy día en el mundo entero. Antes los alemanes los jugaban dos Mundiales, los técnicos en Inglaterra duraban diez temporadas. Ya no, ¿eh? Ya no, ya en Inglaterra, en Alemania, en España, cuatro o cinco derrotas para tu casa. España ahora mismo tiene un técnico nuevo de la selección para el Mundial. Tenía uno, vino otro, un partido, luego uso tres técnicos.